Este es un mensaje del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al acto de entrega del Plan de la Patria aprobado por la Asamblea Nacional como Ley de la República Bolivariana de Venezuela. Himno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡El videoismo que otra vez triunfó! ¡El videoismo que otra vez triunfó! ¡Bien fuerte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, al compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Palabras del diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes a todas y a todos los venezolanos, las venezolanas. Buenas tardes, compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, electo por la mayoría de nuestro pueblo, compañero Nicolás Maduro. Buenas tardes, compañera Cilia, ministros, ministras, vicepresidentes, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Nos corresponde, en verdad, un gran honor estar acá y entregarle al compañero presidente Nicolás Maduro el Plan de la Patria. Plan de la Patria hecho a imagen y semejanza de un gran proyecto político, social, económico, de justicia, de derecho, por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Un trabajo discutido, llevado a la calle, revisado. No es un proyecto cualquiera, un plan cualquiera, no se refiere a los próximos seis años nada más. Es un plan para la historia de la patria, para los siglos que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para seguir construyendo la patria socialista, la patria de igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los venezolanos, sin exclusiones de ningún tipo. Ayer en la Asamblea Nacional, compañero presidente, nuestros diputados y diputadas, a quien desde mi posición de que la vida nos ha puesto allí de presidente de la Asamblea Nacional, tengo que hacerles un gran reconocimiento por su valor, por su entrega, por su constancia, por su firmeza, siempre consecuente con la Revolución Bolivariana. Consecuente y día a día una lucha, día a día. Allí a veces la gente nos dice en la calle que cómo hacemos para aguantar lo que nos dicen estos voceros de la derecha que están allá en la Asamblea. Y nosotros decimos que aguantamos porque somos los voceros de un pueblo. Somos la voz del pueblo, pero después nos toca a nosotros hablar. Y ahí es donde la cosa se pone mucho mejor, pues porque siempre respondemos en función de los intereses del pueblo. Jamás respondemos en función de los intereses de grupos, empresariales, no tenemos compromiso con ningún grupo empresarial, no tenemos compromiso con ningún grupo mediático, ni con grupos económicos. Tenemos compromiso con la patria y con el pueblo. Y ayer, presidente, si me permite leer, fue aprobado y tenemos pues el documento que así lo testifica, República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional, Caracas, Venezuela, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como vocera del pueblo soberano, considerando que en fecha 28 de septiembre del año, del presente año, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, remitió a esta Asamblea Nacional el Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, en concordancia con lo establecido en el artículo 236, numeral 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, que entre las atribuciones del Poder Legislativo Nacional se encuentra la facultad de aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, presentado por el Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 187, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que en sesión ordinaria de fecha 3 de diciembre del presente año, fue considerada por la plenaria de la Asamblea Nacional el Plan de la Patria, remitido en la presentada fecha por el Ejecutivo Nacional. Cuarto, que el presente Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, se fundamenta en los principios y valores de la Carta Magna, es gozando a cabalidad los planes y políticas a desarrollar en este periodo constitucional, los cuales procuran la mayor suma de felicidad posible y de estabilidad política al pueblo venezolano. Bajo el pensamiento y la acción socialista del comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, inspirado en el ideario antiimperialista del padre libertador Simón Bolívar, acuerda, aprobar en todas sus partes, y para que surta efecto jurídico y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, remitir esta decisión aprobatoria de carácter constitucional y legal al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, así como al Poder Popular, expresión organizada del ejercicio intransferible de la soberanía del pueblo venezolano. Tercero, publicar el presente acto legislativo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los tres días del mes de diciembre de 2013, año 203 de la Independencia, 154 de la Federación y 15 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Caballo Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas Velasco, primero vicepresidente, Blanca Ecau Gómez, segunda vicepresidenta, Víctor Clarbozcán, secretario, Fidel Ernesto Vázquez, subsecretario. Presidente, este es el documento que certifica la aprobación del Plan de la Patria. Este esfuerzo a nosotros para concluir nos llena de satisfacción porque ayer 3 de diciembre se cumplían exactamente siete años del triunfo de la Revolución y del Comandante Supremo Hugo Chávez en las elecciones del año 2006, 2006. Y allí está plasmado en ese plan y proyecto para la patria del Comandante Hugo Chávez su visión para nuestro país. El legado del Comandante Chávez está allí. El legado para la patria, el legado para nuestros hijos, el legado para seguir siendo independiente, para seguir siendo soberano. Bueno, debemos aclarar y acotar ante el país que este Plan de la Patria fue aprobado sólo por los diputados revolucionarios. Los sectores oposicionistas no aprobaron el Plan de la Patria. Dieron las mismas argumentaciones que tienen 14 años dando, que dieron en contra de esta Constitución, para no respetarla nunca ni aprobarla. Pero gracias al Comandante Chávez y gracias a estos diputados revolucionarios fue aprobado el Plan de la Patria y se lo hemos entregado hoy para que, bueno, se inicia un gran proceso que tiene primera parada, 2006, perdón, 2013-2019, pero que debe tener su continuación para nuestros hijos, para nuestros nietos, hasta el año 2000 siempre, Dios mediante. Presidente, la Asamblea Nacional y nuestros diputados han cumplido nuevamente con nuestro pueblo, con usted y con la patria. Muchísimas gracias a todos y a todos. Palabras del compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, querido compañero. Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, Blanque Caut, Primera Vicepresidenta, Darío Vivas, Segundo Vicepresidente, Compañero Secretario, Víctor Clar, Subsecretario, Fidel Vázquez, diputados y diputadas que garantizan el funcionamiento del Poder Legislativo para que la patria siga su marcha. Como ha dicho el diputado Diosdado Cabello, solo una mayoría sólida de la revolución en la Asamblea Nacional ha garantizado y seguirá garantizando que los planes de la patria continúen su marcha sin obstáculos de ningún tipo. Ayer fuimos testigos de ese debate, compañero Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza, Vicepresidente del Área Social Héctor Rodríguez, compañero Profesor Jorge Giordani, arquitecto del Plan de la Patria, Vicepresidente de Planificación, compañero Canciller Ilías Agua, Vicepresidente Político de Gobierno y Protector del Pueblo de Miranda, Vicepresidente Territorial, Mayor General García Plaza, compañero Rafael Ramírez, como ustedes saben, está en la cumbre de la OPEP, la revolución desplegada en el mundo, defendiendo los grandes intereses de nuestro país. Primera combatiente, compañera Silvia Flores, ministros, ministras, compañeros del alto mando militar, Mayor General López Ramírez, Comandante General del Ejército, Almirante Pinto Blanco, Comandante General de la Armada, Mayor General Justo Noguera Pietri, Comandante General de la Guardia Nacional presente, compañero Comandante General de la Aviación Militar, está cumpliendo funciones en otro lugar, igual que compañero Comandante General de la Milicia Nacional. Quiero felicitar al almirante en jefa, ministra del Poder Popular para la Defensa, por el extraordinario acto que hicieron hoy en la mañana, las extraordinarias palabras, compañera almirante, al general en jefe padrino, que estaba exactamente a esta hora, está en el despliegue del Plan República, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, preparando todo para el domingo, que vamos a tener un día bueno de elecciones, en paz, con tranquilidad, con millones de compatriotas ejerciendo su derecho al voto, y ya sabe usted, todo el que vaya a votar, cuando esté votando, en ese momento le está dando un voto de confianza y apoyo al CNE y al Poder Electoral, todo el que esté votando. Uno siente el orgullo de ir a votar porque tenemos el sistema electoral más transparente y perfecto del planeta Tierra, el sistema electoral venezolano. Y si usted va a votar, no puede ser que uno vaya a un sitio que crea que le están robando y que se aprieta ese botón, por ejemplo, le sacan toda la plata de la cuenta de ahorro, ¿verdad? Bueno, sería una cosa de locos, ¿no? Vaya al cajero automático de la esquina tal y trata de sacar tu plata ahí y de ahí te van a sacar la plata. Es una cosa medio esquizofrénica. Una combinación de inmadurez con ambiciones desmedidas de poder de la burguesía, con la inconsistencia que la burguesía demuestra en todos los grandes temas de la República. Ahorita vamos a ver la inconsistencia de la burguesía en un gran tema, el plan de la Nación. Pero en el proceso electoral vemos, ellos no hacen campaña electoral, ellos hacen guerra contra el país. Y supuestamente el resultado de la guerra económica, de la guerra psicológica, de la guerra eléctrica, al final es que la gente llega agotada el día de las elecciones y sale a votar masivamente contra la revolución. O sea, le haces daño al país, destruye su economía, le haces daño al sistema eléctrico, mantienes una guerra psicológica permanente por todos los medios de comunicación y al final quieres cosechar qué, triunfos, quieres cosechar qué, éxito político. Los que se dedican a eso van a cosechar lo único que puede cosechar la maldad y la perversidad en la Venezuela del siglo XXI, van a cosechar la derrota. Eso es un tema que está fuera del objetivo de este evento, pero es ineludible. Porque todo lo que hacemos es para que la democracia se fortalezca, ¿verdad? Para que la democracia se consolide. Y la democracia tiene en nuestro país un sistema electoral que es su seguridad. Así que el general Padrino y hoy nuestra almiranta en jefa encabezaron un acto extraordinario, que uno ve la fortaleza de nuestras instituciones con la fiscal general, doctora Luisa Ortega Díaz, cada quien dio un mensaje con una fortaleza moral, institucional, constitucional, realmente impresionante. Y yo le digo a los venezolanos, las elecciones municipales del próximo domingo, usted tiene garantizado ese sistema electoral. Así que acudan todos y sientan desde su corazón la satisfacción de cuando están apretando su botoncito allí y votando, le están dando un respaldo a nuestro sistema electoral, al Consejo Nacional Electoral y a la democracia participativa y protagónica. sienten ese placer el domingo que viene y vayámonos nosotros por los cuatro costados y por los caminos de la patria a difundir este mensaje. Bueno, compatriota Diosdado Cabello, compañeros presentes, estamos en un momento donde se van completando los componentes de la ecuación necesaria para garantizar el desarrollo del país. Hemos enfrentado un año 2013 complejo, hemos dado la batalla en varios frentes para garantizar en primer lugar lo que nosotros tenemos como obligación, garantizar los derechos sociales de nuestro pueblo, es lo primero, la garantía de la vida social de nuestro pueblo, de la educación de nuestra juventud, garantizar como lo hemos garantizado en el año 2013 de manera clara, contundente y amplia el despliegue de todas las misiones y grandes misiones socialistas. Incluyendo las nuevas que hemos creado como la misión Jóvenes de la Patria que se ha desplegado y ha permitido empezar a incorporar y a proteger a miles de jóvenes de nuestro país. La creación con rango de Gran Misión de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor que ya en este momento apenas a cuatro semanas de activada está movilizando a 600.000 hogares del país ya incorporados en la nueva fase de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Así que este año 2013 que ya comienza durante el mes de diciembre a obligarnos en el balance de la jornada de este año año difícil muy difícil doloroso nuestro primer trimestre de este año fue un año que empezó en medio de dolores de incertidumbre pero que demostraron a su vez durante el mes de enero febrero y luego con la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez demostraron la gran fortaleza espiritual política moral de nuestro pueblo de todo el pueblo no solamente me refiero al pueblo chavista mayoritario al pueblo revolucionario patriota antiimperialista al pueblo bolivariano me refiero a todo el país que a pesar de las acechanzas a pesar de la irresponsabilidad de la conducta de pequeños núcleos de la derecha fascista provocando al pueblo durante la gravedad del comandante Chávez provocando al pueblo después de su pérdida física provocando el dolor para ver si se convertía en ira nuestro pueblo demostró lo que quiere nuestro pueblo lo que quiere es paz tranquilidad derecho a trabajar a prosperar así que hemos enfrentado un año 2013 que nos ha aprobado ampliamente y tenemos que decir nos ha aprobado yo no puedo decir que me ha aprobado a mí en la tarea que me dejara el comandante Chávez Chávez tengo que decir colectivamente a todo un pueblo a toda una vanguardia revolucionaria que el año 2013 ha sido el año de la gran prueba de la fortaleza de la revolución bolivariana en todos los planos en todos los planos y frente a la gran prueba podemos decir que nuestra revolución ha demostrado la gran fortaleza también la gran fortaleza formada por el comandante Chávez sin lugar a duda cuando nosotros revisamos el camino que nos ha traído hasta aquí hasta la propuesta del plan de la patria cuando vemos el debate que ustedes dieron ayer y luego el momento feliz de la victoria del voto de la aprobación no podemos dejar de recordar todo el camino que hemos transitado aquí en esta sala hay varias generaciones de luchadores revolucionarios de varios frentes desde la más reciente quizás Héctor y los compañeros más jóvenes diputados aquí presentes hasta las generaciones de mayor profundidad en el tiempo como compañeros sanguíneos por ejemplo o el profesor Giordani o Merente y la generación intermedia nosotros pues los muchachos Elías Diosdado me incluyo allí hay que ver el camino largo de búsquedas de trabajo continuo permanente que fue llevando a nuestro país en la búsqueda de un camino fue llevando a nuestro pueblo a perfilar un camino que se hizo posible gracias al surgimiento del movimiento bolivariano revolucionario 200 por favor si me pudieras traer estos documentos que es importante nosotros compañeros diputados y diputados ustedes que son orientadores de la opinión pública diariamente ya en su región en su municipio en el circuito en el estado compañeros ministros compañeros dirigentes compañeros jefes militares jefas militares de nuestra patria es importante como líderes ejercer el papel pedagógico de revisar de donde venimos cómo hicimos para llegar aquí este plan de la patria no es un plan improvisado no es un plan sacado de la manga de una camisa de un mago no es un plan sacado de un conjunto de bufetes de asesores o de analistas de expertos en marketing internacional para ver cómo se engañaba al pueblo venezolano el año pasado y este año y el pueblo podría engancharse en un conjunto de propuestas vacías falsas muy atrayentes pero que jamás se cumplirían no este plan es el encuentro de todos los caminos de la lucha que nuestro pueblo ha dado durante siglos que fue posible sistematizar gracias a la madurez como decíamos ayer gracias a la madurez de un líder extraordinario excepcional que tuvo nuestra patria y que aún la tiene porque sin lugar a dudas los principios los valores que nos dejó el comandante Chávez siguen liderando el corazón de la mayoría de nuestro pueblo y rigen el destino de nuestra patria hay que ver las luchas de nuestro pueblo y hay que revisar materiales fundamentales compañeros para entender el proceso para seguir entendiendo para entenderlo cada vez más no creamos que ya nosotros listos tenemos el nivel óptimo y quien crea tener el nivel óptimo de conocimiento quien crea tener el nivel óptimo de moral de espiritualidad para hacer la revolución el quien lo crea en el momento que lo crea comienza a degradarse porque el nivel óptimo es un punto que hay que buscar permanentemente el punto de conocimiento de cultura de manejo del proceso histórico y del proyecto revolucionario es un proceso de mucho dinamismo que está moviéndose siempre hacia adelante y que amerita de mucho conocimiento y de una reivindicación colectiva de las raíces de donde venimos como proyecto revolucionario y esa es una tarea de todos y de todas en estos días ustedes han visto que hemos estado mostrando de manera continua a nuestro pueblo y debemos hacer un gran esfuerzo para que le llegue a su mano a cada joven en cada liceo en cada universidad para que llegue en la mano de cada uno de los miembros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para que le llegue a los trabajadores para que le llegue a las mujeres allí donde se trabaja quienes trabajan para que le llegue a la clase media venezolana que nos hemos declarado sus protectores frente al capitalismo que la saquea para que le llegue al ciudadano de a pie al hombre a la mujer al viejito al joven para que le llegue en sus manos documentos fundamentales de la historia patria que está en pleno desarrollo uno de ellos sin lugar a dudas es el brazalete tricolor que nos ha llevado al debate sobre los símbolos de la patria y quién lo recuperó por qué lo recuperó en qué proceso histórico resurgió esa bandera tricolor que lleva este joven diputado de Varinas allí en su pecho quien diseñó esa bandera histórica del tricolor quien la reivindicó en esta época histórica ese debate nos ha llevado a revisar materiales vitales queridos compatriotas aquí están documentos escritos durante la década del 70 y el 80 compañero de Arle Herrera escritor estudioso periodista dedicado a estos temas William Ojeda también escritor periodista entre los diputados que se encuentran aquí presentes nos ha llevado a revisar materiales inéditos de un gran valor documental pero sobre todo de un gran valor histórico estos materiales elaborados por el comandante Chávez que tenían como centro la recuperación de los símbolos patrios bueno abarcan otros campos de la política y humana de nuestra patria de nuestra patria venezolana y nuestra patria grande americana aquí el comandante Chávez lanza los conceptos fundamentales de la recuperación moral de la república y algunos de los ejes vitales sobre los cuales debe descansar lo que en el futuro sería este proyecto nacional Simón Bolívar aquí está el joven Chávez el alférez Chávez el subteniente Chávez el teniente Chávez 17 19 20 22 años aquí está Chávez con su genio con su fuerza recogiendo la fuerza de toda la historia y dejándola documentada para siempre contaba contaba en estos días el compañero Manuel Badell de Badell hermanos un saludo desde aquí al camarada Manuel Badell editor de tantas décadas de trabajo en Venezuela contaba la alegría que sintió el comandante Chávez cuando recibió este material luego de recopilar de no sé cuántos archivos los documentos que había escrito trabajado para la academia militar para el ejército nacional a lo largo de tantos años aquí está su profesor uno de los culpables de la inspiración bolivariana de nuestro comandante Chávez nuestro general Pérez Arcai maestro de todos nosotros de varias generaciones de patriotas de revolucionarios de militares venezolanos se declaró culpable hace tiempo de haber generado la inspiración bueno en tierra fértil ¿verdad? de haber sembrado esta semilla bolivariana en tierra fértil nos contaba Badell hermano una entrevista que le hizo el correo a Lorinoco la alegría que sintió el comandante Chávez y la alegría que sintió la juventud que en ese tiempo nos movíamos en las calles año 92 cuando descubrimos esta joya un brazalete tricolor que circulaba clandestino entre fábricas entre el metro de Caracas entre universidades nosotros redescubriendo la patria que nos habían negado que nos habían tapado que la burguesía había ocultado búsquese aquí en este material para que vean los elementos esenciales que después van a formar parte y componente del proyecto que irán haciendo en la Venezuela de la década de los 70 y los 80 otro documento para poder entender la coherencia del pensamiento filosófico doctrinario político de la Venezuela revolucionaria del siglo XXI del pensamiento del comandante Chávez como creador de un nuevo cuerpo de ideas para la revolución del siglo XXI obligatoriamente es el libro azul que hemos difundido pero no será suficiente jamás la difusión que hagamos porque no se trata solo de reproducirlo por miles se trata de organizar ruedas de debate círculos de estudio promoción de ideas se trata de incorporar inclusive compatriotas en nuestras palabras en nuestros discursos como nos enseñó ese maestro Hugo Chávez incorporar elementos claves que vayamos descubriendo de este documento donde ya están los componentes vitales aquí en este documento el libro azul están los componentes vitales queridos compatriotas que nos escuchan en todo el país a través de esta cadena nacional de radio y televisión aquí en este libro azul están los componentes ya en el año 90 91 de lo que luego sería el proceso popular constituyente la constitución de la república bolivariana de Venezuela los conceptos que encontramos aquí en el libro azul en el plan nacional Simón Bolívar que traía en su moral el comandante Chávez y toda la oficialidad patriótica del 4 de febrero de 1992 de la nueva democracia republicana de la nueva democracia participativa y protagónica del poder popular bolivariano del modelo robinsoniano del modelo de sociedad solidaria todos esos conceptos del sistema ideológico EBR ustedes saben que es el sistema ideológico EBR es el sistema ideológico fundacional de la revolución bolivariana es el sistema que le ha dado la coherencia la cohesión la fortaleza histórica que tiene esta revolución es el sistema que logró acompañar articular las luchas la doctrina y el legado del libertador Simón Bolívar de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora comandante Chávez como líder del movimiento bolivariano revolucionario 200 líder fundador conductor jefe histórico configuró lo que él llamó en su momento como nos lo contó tantas veces en horas y horas de trabajo de estudio de debate colectivo lo que configuró como el sistema EBR tomando las iniciales de los nombres de por la E Ezequiel Zamora por la B Bolívar y por la R Robinson nuestro Simón Rodríguez el Robinson de América el sistema EBR aquí está los elementos fundamentales nunca improvisó el comandante Chávez jamás siempre buscó de manera sistémica perseverante disciplinada coherente siempre buscó una visión del pasado y recogió todo ese pasado y sus luchas en una visión de fuerza para el presente y logró proyectarlo casi con palabra de profeta desde su época de capitán de mayor del líder militar lo logró proyectar casi con palabra de profeta para el final del siglo XX y para todo el siglo XXI aquí ustedes saben que hemos repetido varias veces y no será suficiente las veces que lo veamos lo reveamos en la definición del proyecto nacional Simón Bolívar aquí está esto lo escribe el mayor Chávez en el año 90 91 el proyecto nacional Simón Bolívar está concebido como una serie encadenada de situaciones dentro de un proceso evolutivo de signo profundamente transformador y por aquí se va definiendo la estructura fíjense lo que dice aquí el proyecto nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de 20 años máximo año 90 91 92 y lo condiciona máximo de 20 años a partir del comienzo de las acciones transformadoras 4 de febrero 92 27 de noviembre 92 20 años a partir del comienzo de las acciones transformadoras de la situación inicial para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico 20 años dijo el comandante Chávez y fueron 20 años exacto estos días por reflexiones que nos hizo el profesor Pedro Calzadilla historiador qué cosas de la vida 20 años casi igual al libertador Simón Bolívar en su tiempo 1810 1830 20 años vitales conduciendo un proyecto revolucionario que cambió la América entera en el siglo 19 y que marcó sin lugar a dudas los siglos que estaban por venir a pesar de las traiciones de quienes traicionaron a Bolívar en su época 20 años vitales aquel día de la transformación del líder militar del comandante del teniente coronel Hugo Chávez aquel 3 de febrero en la noche 4 de febrero en la madrugada cuando amaneció y ya no existía el teniente coronel del ejército Hugo Chávez ya había nacido el comandante de una revolución para el siglo 21 venezolano había nacido un comandante revolucionario Hugo Chávez quizás él no se dio cuenta o quizás fue en la cárcel cuando empezó a descubrir la fuerza volcánica en la que ustedes despertaron la juventud bolivariana la juventud militar de entonces pero hubo quien si se dio cuenta ustedes saben quien se dio cuenta que había nacido el líder para cambiar esta patria y echar a los vagabundos a los mercaderes del templo a la oligarquía parasitaria del poder el pueblo de Venezuela desde el primer segundo que vio el rostro de ese gigante Hugo Chávez de ese hijo de la maestra y del maestro de la maestra Elena del maestro Hugo de los Reyes el pueblo lo identificó como su líder y así se casó con él el pueblo los 20 años y pico de existencia vital como líder de una nueva revolución de independencia en nuestra patria venezolana esos 20 años y más desde el 4 de febrero de 1992 hasta el 5 de marzo del 2013 21 años un mes y un día Hugo Chávez tuvo siempre el amor el acompañamiento masivo de un pueblo que lo agarró como un hijo como su líder y nunca le falló nunca le falló el amor y la lealtad fueron mutuos amor con amor se paga dijo el comandante cuantas veces y lo sentía profundamente y el amor y la lealtad fueron mutuos el pueblo hizo a Chávez en aquellos días del 92 93 94 95 en la cárcel en la calle en la persecución el pueblo llevó a Chávez a la presidencia de la república aquí una dos tres cuatro cinco veces y si hubiera seguido vivo el pueblo hubiera seguido llevando a Chávez en sus hombros aquí como presidente todos los años de vida 20 años 20 años 20 años dice Chávez aquí desde el inicio de las acciones transformadoras y luego describe usted lee este libro y puede entender la constitución si usted quiere leer un libro para una interpretación epistemológica como dicen los sociólogos de la constitución de la república bolivariana este fue escrito en el 90 91 y esta constitución la escribimos entre todos en el 99 parece un milagro el milagro de la redención de un pueblo cuando esta constitución fue convocada en constituyente originaria aquí hay varios constituyentes Erle Herrera Nikita William Ojeda Cristóbal Jiménez que ahora me dijo que quiere aprender a cantar salsa pero al revés yo debo aprender a cantar música del llano Elías Agua entre los que veo por aquí que fueron constituyentes Iris Varela constituyente combatiente ¿ah? no Silvia se quedó en el congreso esa vez no quiso ir a la constituyente pero bueno estuvo en todos los equipos cuando esta constituyente fue convocada cuando se hicieron los referéndums para aprobar las bases de la constituyente el llamado a la constituyente quien decide que se convoque la constituyente es el pueblo de Venezuela en referéndum 25 de abril salió la misma derecha a llamar a votar en contra de que se convocara constituyente ahí están Saúl Ortega también constituyente de Carabobo camarada pues no levanta ni la manito se queda calladito Ricardo Sanguino no era diputado ah ya está Pepe Rangel miembro del secretariado del secretariado de el movimiento por la paz y la vida cuando ese referéndum fue convocado los mismos personajes se podría conseguir los videos y sacarlos uno por uno llamando a votar contra la convocatoria de una asamblea nacional constituyente todos todos ellos ahora no vengan a salir son los mismos es que ellos tienen 14 años las mismas caras en los mismos cargos ya son una vieja clase política de la derecha venezolana cuando se convocó entonces la constituyente ellos salieron con los mismos argumentos de ayer iguales argumentos y luego cuando se escribió la constitución sobre la base de los principios de Bolívar recuperados y resucitados en el libro azul y el proyecto nacional Simón Bolívar del comandante Hugo Chávez ellos salieron a oponerse a esta constitución que dentro de unos días el próximo 15 de diciembre cumple ya 14 años de vida aquí está llamaron a votar por el no dijeron que la constitución acababa con la propiedad privada que iba a acabar con la libertad de expresión que era una constitución abortista ayer lo volvieron a decir igualito que era una constitución que iba a proclamar el comunismo y que el que tuviera dos apartamentos le iban a quitar uno que bueno todas las mentiras de siempre pero nuestro pueblo luminoso otra vez le dio una muestra de amor y lealtad masiva al comandante Chávez y la revolución bolivariana verdaderamente se inicia con fuerza con la aprobación del proyecto constitucional de la constitución de la república bolivariana de Venezuela así que para nosotros no es nada nuevo que esta vieja clase política de la derecha venezolana haya sacado sus falsos argumentos para confrontar y para negar la aprobación del plan de la patria han salido a decir ellos que no es ley de la república desconociendo la propia constitución y como nosotros siempre salimos con la verdad y con la argumentación constitucional yo quisiera aquí compartir con ustedes los artículos que hemos cumplido para la aprobación reglamentaria de esta ley de la república que es el plan de la patria el artículo 236 de la constitución dice lo siguiente son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la república y hay un conjunto de numerales 1, 2, 3, 4, 5 el número 18 es taxativo como dicen los abogados es taxativo número 18 vamos a ver el encabezado son atribuciones y obligaciones del presidente de la república formular el plan nacional de desarrollo para esos jefes de estado para eso se es jefe de estado y jefe de gobierno de todo el país formular el plan nacional de desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la asamblea nacional eso fue lo que hicimos exactamente este plan de la patria por obligación constitucional y legal fue presentado por el comandante chávez el 11 de junio del 2012 fue refrendado como dice la constitución y las leyes por el pueblo venezolano en el 2012 se presentaron por lo menos dos planes dos modelos dos candidatos un modelo socialista democrático popular bolivariano nacionalista revolucionario aquí está el plan de la patria un modelo para sustentar la educación pública la salud pública el desarrollo de la patria y otro modelo que como bien lo denunciara en su momento el diputado William Ojeda en aquel momento en filas de la oposición un proyecto de gobierno de carácter neoliberal que representaba al capitalismo en su peor fase de decadencia el neoliberalismo el pueblo venezolano dio un debate ¿no es así? el fascismo y la derecha se trató de enmascarar detrás de una gorra de la bandera de Venezuela se trató de enmascarar detrás de palabras de símbolos de imágenes compatriotas los expertos en comunicación saben la importancia de esto se trataron de enmascarar para engañar a parte del pueblo que cree en la patria que cree en Bolívar se trataron de enmascarar detrás de los símbolos del lenguaje del mensaje hicieron toda una operación de enmascaramiento para vender un proyecto que al final desde mismas filas opositoras salió la denuncia la demanda de que era un proyecto privatizador neoliberal que tenían preparado un paquete neoliberal para privatizar las empresas venezolanas para privatizar la educación para acabar con las misiones y grandes misiones tremendo debate se dio en el 2012 resultado del debate el pueblo venezolano aprobó en elecciones transparentes justas y constitucionales el plan de la patria como programa para los próximos seis años eso sucedió eso sucedió como todos recordamos hace algo más de un año cuando nuestro comandante Chávez invicto fue reelecto por el pueblo de Venezuela luego todos recordamos lo que sucedió y nos tocó nuevamente asumir el reto una vez que llevamos a su lugar de descanso en el cuartel de la montaña el cuartel del 4 de febrero a nuestro comandante Chávez ya convocada a las elecciones nos lanzamos a las calles nueve días de campaña estableció el CNE y en una campaña heroica de nuestro pueblo le presentamos al Consejo Nacional Electoral como requisito obligatorio el mismo plan de la patria que ya el pueblo venezolano había apoyado el 7 de octubre del año 2012 este plan tenemos que recordar durante la campaña del 2012 y durante el año 2013 bueno había recorrido las calles de Venezuela se recogieron 400 mil propuestas en un proceso de consulta conducido por el profesor Jordani como ministro y vicepresidente de planificación por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza por los compañeros María Cristina Ricardo Menéndez bueno por el equipo de trabajo del gobierno revolucionario fue perfeccionándose se llevó a instituciones educativas y el pueblo de Venezuela el 14 de abril lo ratificó lo ratificó así que pudiéramos decir que este plan de la patria además de su importancia cualitativa de donde viene de su coherencia discursiva de sus objetivos justos para el desarrollo del país además de todo eso tiene un récord que pudiera ser un récord Guinness en menos de seis meses fue aprobado dos veces por el pueblo de Venezuela en menos de seis meses el pueblo de Venezuela derrotó dos veces al plan del capitalismo neoliberal así que compañeros es importante siempre tener presentes nuestras reuniones de trabajo de donde viene el bagaje el patrimonio político de las ideas de esta revolución y como el comandante Chávez como conductor extraordinario como conductor colectivo de un pueblo y de una vanguardia revolucionaria que ayudó a formar a formar en todos los sentidos porque el comandante Chávez ayudó a formar una vanguardia popular sin lugar a duda esos millones de hombres y mujeres que están en consejos comunales comunas movimientos colectivos frentes sociales que todos los días andan en la calle la juventud las mujeres los trabajadores nuestros pueblos indígenas que es una vanguardia que formó desde el punto de vista político y ético de los nuevos valores del siglo XXI el comandante Chávez que es el gran polo patriótico pues una vanguardia social y política unitaria amplia que concibió y formó el comandante Hugo Chávez que es el Partido Socialista Unido de Venezuela una poderosa fuerza política democrática del país la más poderosa de este país y hoy por hoy la más poderosa y grande de América Latina y del Caribe de hombres y mujeres conscientes estudiosos de la realidad nacional donde hay diputados gobernadores buenos presidentes el comandante Chávez logró formar una vanguardia social y política mayoritaria amplia movilizada en nuestra Venezuela que ha sido y es la garantía de la estabilidad política y de la fuerza que tiene la república así que este programa de manera maravillosa fue escrito por el comandante Chávez ya sin saberlo sin pensarlo ninguno de nosotros prácticamente en sus últimos días de vida porque cuando el comandante en el mes de mayo junio del año 2012 personalmente asume la elaboración del plan de la patria la definición de los objetivos históricos para el sexenio 2013 2019 y para el siglo 21 completo ya él estaba prácticamente en medio de los impactos de los efectos colaterales de la radioterapia de esos meses pero revisando el tiempo desde hoy ya prácticamente estaba entrando en la fase final de su existencia vital aquí en la tierra así que nosotros por eso le hemos dado el carácter correcto que tiene este plan de la patria y es un hecho histórico el chávez que escribe este programa ya no es el mayor ya no es el alférez que escribió este libro es y no es en esencia es el mismo puro en sus valores de bolívar ya no es el mayor anónimo el teniente coronel líder militar de nuestro ejército ejemplo moral de nuestra oficialidad de esos años ya no es él pero si lo es el chávez que escribe este documento recoge la mayor experiencia la mayor sabiduría que jamás haya tenido un líder político en Venezuela en tres en cuatro en cinco siglos de historia de esta tierra en dos siglos de historia de esta patria pudiéramos decirlo aunque ustedes me pudieran malinterpretar creyendo que es un eslogan pero es así el chávez que escribe este libro es el chávez maduro el chávez de la mayor madurez de la mayor sabiduría el chávez líder de Venezuela consolidado como lo hablábamos en estos días con elías cuando subíamos para los teques a inaugurar el metro de los teques y la estación independencia y no sé cuántas obras en el estado de Miranda que inauguramos el domingo y vamos conversando de nuestro comandante como siempre hacemos recordándolo a veces con tristeza a veces con alegría y recordamos la sabiduría y la madurez de ese chávez de este tiempo que escribió este libro consolidado como líder del país sin lugar a duda el hombre que más conocía este país dudo si nosotros abriéramos un concurso para ver quién conoce más hoy por hoy o los últimos 15 años este país metro a metro todo el territorio de la patria no encontraríamos a nadie como Chávez y bien sabemos lo que decimos hoy por hoy acompañamos todos los que estamos aquí Dios dado todos los que estamos aquí Andrés Izarra era ministro de comunicación en su momento lo acompañamos en esta última campaña electoral y pudimos disfrutar de su conocimiento de la patria palmo a palmo cuando iban por el Guarico por Apure o recorríamos Caracas es impresionante pues Chávez conocía cada esquina de cada pueblo y de cada ciudad de este país conocía la historia por aquí pasó Bolívar por aquí dicen que pasaron las tropas de Zamora por aquí pasó Maizanta por aquí pasé yo y jugué béisbol en tal cancha el día tal con el equipo tal no era un improvisado comandante Chávez nos daba risa el candidato de la burguesía en su momento con asesores que no sabían ni pronunciar los nombres de las ciudades o de las comidas tradicionales de nuestro país bastante disfrutaron los humoristas de quien pretende ser y no es y lo que es lo oculta tremendo fascista pudiéramos decir tremendo fascista y lo oculta y tratan de parecer lo que no es tremendo conocimiento tenía nuestro comandante de su vida bueno porque recorrió este país hay que ver el tribulín que llegó a la academia militar el 8 de agosto de 1971 y luego se transformó en ese líder militar hiperquinético que un día andaba en Porto Ordaz y al otro día estaba en Maracaibo por tierra bastante recorrimos por tierra Venezuela en aquellos años ¿verdad? 94, 95, 96 bastantes persecuciones ¿verdad? por tierrita a pie ahí bregando perseguido y Venezuela bueno si alguien la pudo interpretar en su alma profunda y pudo configurar sin lugar a dudas una nueva venezolanidad ese fue el comandante Hugo Chávez los nuevos valores de la nueva venezolanidad de la nueva democracia de la nueva ética republicana del nuevo socialismo democrático revolucionario bolivariano del siglo XXI así que cuando llega a nuestras manos este documento que vimos nacer de puño y letra de nuestro comandante como un testamento ya al final de su vida entre nosotros tenemos que saber de donde viene todo esto este plan de la patria que está aquí que he recibido en mis manos como presidente de la república este plan de la patria es el encuentro de todos los caminos de todas las luchas de todas las ideas de todas las aspiraciones de nuestro pueblo pero ya no en fase de resistencia hoy lo recibo en fase de ofensiva en el poder político con el poder de la patria para hacerlo realidad para consolidar todos los caminos que nos dejara comandante Chávez es un plan para consolidar todos los caminos de la patria todos los caminos de la independencia aquí está que nadie crea que ha sido fácil llegar hasta aquí y tener un plan que podamos llamar de verdad plan de la patria pero además que sea un plan para construir el socialismo nuestro socialismo nuestro socialismo en Bolívar en Zamora en Simón Rodríguez ya en Simón Rodríguez y en Zamora el socialismo utópico llegó a Venezuela nuestro socialismo en Cristo Redentor el que sacó a los mercaderes del templo el que le dijo a los falsos pastores hipócritas fariseos nuestro socialismo humanista cristiano bolivariano zamorano robinsoniano nuestro socialismo chavista del siglo XXI aquí está no es poca cosa lo que tenemos aquí en la mano y este plan es para toda la patria por eso es repudiable la actitud de los diputados de la derecha una minoría porque quien pueda revisar los videos de ayer podrá encontrar que la mitad de la bancada de la derecha no asistió como es costumbre de ellos yo no sé si le pagan el sueldo cuando no asistan bueno eso es un tema del poder legislativo no es un tema del poder ejecutivo pero es la costumbre la costumbre no cumplen sus funciones y los argumentos que dieron ayer oponerse al plan de la patria lo tiene que saber todo nuestro país diríamos la gente sensata que vota por la oposición o que ha votado por la oposición debe saber que oponerse al plan de la patria si ellos tuvieran mayoría en la asamblea nacional nosotros tendríamos que eliminar las misiones y grandes misiones ya no podrían continuar porque no tendrían el marco legal para continuar las misiones y grandes misiones no tendría el marco legal para continuar las pensiones de nuestro viejita no tendrían el marco legal para continuar la inversión en educación para garantizar la educación pública a nuestros niños y a nuestros jóvenes no tendríamos el marco legal No tendríamos el marco legal para garantizar el sistema público de barrio adentro, tendríamos que detener inmediatamente la gran misión Vivienda Venezuela, entre otras, Madres del Barrio. Votar contra el plan de la patria es votar contra las misiones y grandes misiones, es votar contra la idea de independencia económica, cultural, tecnológica, que aquí está contenida. Es oponerse al desarrollo de Venezuela como potencia económica, bueno, es votar contra el futuro. Y eso fue lo que hizo ayer la derecha, votó contra el futuro de Venezuela, negando el plan de la patria. Gracias a Dios y a nuestro pueblo, tenemos una mayoría sólida y consolidada en la Asamblea Nacional y el futuro está asegurado, está respaldado, está aprobado el futuro. Yo quiero agradecerle a la Asamblea Nacional por todo el esfuerzo que ha hecho durante todos estos meses. Hace dos semanas vinieron ustedes aquí con todo el pueblo a traer la ley habilitante, los poderes habilitantes. Ya llevamos tres leyes habilitantes para enfrentar la guerra económica. Y ya estamos preparando la ofensiva de leyes habilitantes porque en el primer trimestre de este año 2014, que ya se anuncia, voy a lanzar, vamos a lanzar una ofensiva demoledora contra la corrupción, contra los corruptos. Demoledora con la militantes, con las mismas características de la ofensiva económica. Son grandes temas, la economía, la nueva ética, son grandes temas vitales para que el plan de la patria se despliegue con libertad hacia el futuro. Sin una poderosa base económica productiva, sin el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cómo podemos sostener el modelo social que hemos desplegado? Sin una poderosa economía, ¿cómo podemos nosotros mantener la expansión de la protección social de nuestros viejitos, de nuestros niños, de la educación, la inversión en salud, que son miles de millones de dólares todo año, miles de millones de bolívares? ¿Cómo podemos mantener el ritmo para lograr, como lo vamos a lograr, las tres millones de viviendas en el año 2019 con la gran misión Vivienda Venezuela? ¿Cómo podemos mantener el ritmo para atender gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? Una poderosa base económica que estamos ya alineando con las nuevas instituciones para el despliegue poderoso. Y digo también, gracias al habilitante, gracias a ustedes, sin una poderosa institucionalidad honesta, sin leyes severas, castigo severo a todas las formas de corrupción, sin una nueva ética republicana, de la solidaridad, de la transparencia, de la licencia pública, ¿cómo es posible consolidar una nueva democracia hacia el futuro? No, imposible. La democracia se la tragarían los grupos mafiosos de la corrupción. Como hemos visto en casos, pues, no lo vamos a nombrar aquí para no empavar este acto, pero se han visto casos, ustedes ven, como las mafias económicas, en algunos lugares del centro del país, o aquí en el municipio de Sucre, mafias económicas, financiando políticos e imponiéndolos. Sin una poderosa ética republicana de nuevo tipo, sin una poderosa institucionalidad, sin un poderoso compromiso nacional de la decencia, de la honestidad, imposible consolidar la democracia. Así que la ley habilitante llegó en el momento que tenía que llegar. Y ya comenzamos nosotros allí. Y además nos ha permitido crear, como ustedes han visto, parámetros favorables para regularizar, bajar los precios y estabilizarlos abajo. Para regularizar, en un primer paso, la especulación y la burbuja arrendaticia de los latifundistas urbanos. Ahí están, ustedes vieron, ¿ah? Un local de 70 metros cuadrados, 130 mil bolívares. Y cuando no pueden pagar 70 mil, le cobran penalidades en dólares. Y cuando tienen ganancias, que pasan determinados números, le cobran como que el latifundista urbano, dueño del centro comercial, fuera el Estado. Le cobra 10%, lo pecha. En algunos lugares 10%, en otros mucho más. Gracias a ustedes, Asamblea Nacional y la habilitante, nosotros vamos a corregir de raíz todo eso. Y acabar con la burbuja inmobiliaria comercial. Y con todas las burbujas, ayer tomé decisiones para acabar con la burbuja automotriz. Y la especulación con los precios de los vehículos. Y, bueno, otros pasos que estamos dando. En fiel cumplimiento de los postulados del Plan de la Patria. Hoy, ayer firmamos, como ustedes saben, un acuerdo muy importante, tan importante, tan importante, tan importante, para el desarrollo de la industria automotriz, que fue ignorado hoy por toda la prensa burguesa. ¿Usted quiere medir algo importante para el país, algo positivo para el país? Sí, búsquelo y si no lo encuentras al otro día, es importante. Ellos creen que ignorando esta ofensiva, sus logros, el pueblo sabe los logros de esta primera etapa de la ofensiva económica porque los vive, no porque los ve en esos medios. O miento. Si el pueblo no los estuviera viviendo, bueno, por los medios no se enteraría, porque por los medios lo único que está es las amenazas de Jorge Roy, de Fede Cámara. Las amenazas de Fede Cámara todos los días. Que va a haber escasez, que va a haber saqueo, que van a cerrar los puestos de trabajo, que el país va a ir peor que el 2014. Bueno, se volvió loco este señor, pues. O está tan comprometido en los planes de conspiración que responde más a sus financistas y a sus jefes que ya seguramente le habrán dicho Roy, te tenemos lista la banda. Y ya él soñará con venir acá. El presidente de Fede Cámara sueña con quitarle el puesto a la pelucona, a la trilogía del mal y venir él y autojuramentarse aquí. Estoy seguro de eso, se le ve en la cara y en los ojos de maldad que tiene. El Carmonazo 2 sería. Sueñan con el Carmonazo 2, Fede Cámara, todos los días. Si fuera por ellos, bueno, ellos creen, ellos creen que esa estrategia les va a dar réditos políticos. Miren, compatriota, si la revolución se debilitara, si la revolución entrara en caos, aquí los que menos van a cobrar éxitos políticos es la burguesía. Si nuestro pueblo algún día decidiera salirse del carril pacífico, la fuerza volcánica que hoy contiene nuestro pueblo, bueno, pasaría la historia. Nunca antes se encontraría una comparación histórica para lo que pasaría en este país. Ojalá Dios nos siga dando su fuerza, su sabiduría, sus bendiciones para no tener que vivir eso jamás. Jorge Roy, hasta por ti lo hacemos, ¿oíste? Hasta por ti lo hacemos. Burgués irresponsable, oligarca irresponsable. Porque la burguesía ya comienza a sacar sus cuentas y sabe que los patiquines que le dieron la conducción política a la derecha van de derrota en derrota. Y ya ellos dicen, llegó el momento otra vez. Pero, afortunadamente ese momento no llegará. El momento del quiebre burgués de la revolución bolivariana, del caos y la violencia, no llegará. Aquí lo que viene son momentos de trabajo, prosperidad, de paz. Y ahora con el plan de la patria. Bueno, más todavía. Hoy estamos conmemorando la victoria. Todos los días son días de victoria, fíjense. El día de ayer, siete años de la victoria del comandante Chávez en el 2006. Récord histórico de votación en toda la historia política de nuestro país. Nuestro comandante Chávez, 63% por el pecho. Es un reto, oyeron, que tenemos. Tenemos que crecer paulatinamente consolidando la revolución. Hoy se está conmemorando también 2005-2013. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Ocho años de la victoria parlamentaria de la revolución cuando la oposición decidió salirse completo de las elecciones creyendo que se caía la revolución. Tremenda jugada, pues. Felicitaciones a Ramos Alud, a Julio Borges y a todos los que dirigieron esa jugada. Tremenda jugada de la derecha. ¿Ah? Ah, y los gringos, pues la embajada. Mañana se cumplen 200 años de la batalla de Araure. Estaremos en día bicentenario. Bueno, y mañana termina la campaña electoral. El 6 de diciembre vamos a conmemorar los 15 años de la primera victoria presidencial de nuestro comandante Hugo Chávez. Lo vamos a conmemorar por todo lo alto, esa victoria. Y así, diciembre de victoria. Diciembre de victoria. En el campo económico, bueno, tenemos un conjunto de acciones, medidas que estamos activando todos los días. Ayer se reunió la Asociación Bancaria de Venezuela con el Ministro Menéndez, perdón, con el Ministro Merentes. La Asociación de Asamblaje de Automóviles se reunió con el Ministro Menéndez. Merentes, Menéndez y Meléndez. Bueno, de allí surgieron un conjunto de propuestas que vamos a anunciar quizás el viernes para fortalecer el plan de ahorro. Ya entró en vigencia la nueva tasa de 16% para los ahorristas del país. 19 millones de ahorristas. Ah, bueno, yo estaba diciendo que ayer se firmó un acuerdo muy importante con la empresa Peugeot. Bueno, que apareció en Venezuela y quiere venir, ya firmamos un acuerdo de alianza estratégica para instalar y producir el automóvil Peugeot desde Venezuela y preparar transferencia tecnológica para la juventud trabajadora venezolana y además producir para el mercado nacional y el mercado internacional. Hoy firmamos, ¿no? Aquí lo tiene el Vicepresidente Ejecutivo. Acércamelo por ahí. Hoy firmamos otro acuerdo para que ustedes vean. A Dios rogando y firmando acuerdos todos los días. Nosotros estamos en las inspecciones permanentes. Hay que estar pendientes que la burbuja de los precios especulativos y ladrones no se levante nuevamente. Hay que estar pendientes que nadie se burle de la ley y quien se burle de la ley que la pague bien caro. Bueno, nosotros además de haber tomado todas las acciones que estamos tomando estamos haciendo alianzas estratégicas con empresas, con tecnología de punta en el mundo para el desarrollo industrial de Venezuela, para la inversión en Venezuela. Mientras Jorge Roy anda amargado, solito, aislado en el mundo, pronosticando el caos, la violencia y la muerte para Venezuela, nosotros lo que andamos es logros, logros y logros. con empresarios del mundo, con firmas del mundo. Aquí está el acuerdo que se firmó hoy para una alianza estratégica entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa, ¿cómo es que la llaman? ¿Cómo? LG, LG, que le dicen en inglés y en la publicidad internacional, le dicen ¿cómo? LG, LG. Aquí dice la República Bolivariana de Venezuela a través del presidente de la empresa corpivenza Chung Kai Cheng y la empresa LG Electronics Venezuela debidamente constituida en la República Bolivariana por, ante el registro mercantil, tal, 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 acuerdan una alianza estratégica para la producción en Venezuela de productos de esta marca LG Electronics Internacional. Yo le pido al compañero Ricardo Menéndez, a los compañeros del equipo económico que expliquen ampliamente, inclusive a la Asamblea Nacional, todos estos acuerdos porque esto va a implicar inversiones en divisas en Venezuela y además el desarrollo industrial para ir sustituyendo todas las importaciones que sean sustituibles y para ir formando el sustrato del patrimonio científico tecnológico de producción de punta en Venezuela. Tenemos tremenda alianza con China, pues, con la Hayer, ahora empezamos a tener alianza con la Peugeot para automóvil, con LG, LG para electrodomésticos, con Samsung de Corea para electrodomésticos, con la Cherri, está el presidente de la Cherri en Venezuela también para seguir invirtiendo en la producción de vehículos. Yo voy a afirmar además llegamos a un acuerdo hoy, quiero anunciarlo como parte de las acciones económicas que debemos mantener en la ofensiva que hemos desatado para el desarrollo económico del país. Se ha llegado a un acuerdo con la Cherri para instalar en Venezuela una fábrica de motores para que Venezuela empiece a hacer los motores de todos los vehículos y automóviles primero de la Cherri. Y bueno, después, ustedes saben lo estratégico, que es para un país tener la capacidad de fabricación de sus propios motores. Hasta ahora Venezuela en ese campo ha avanzado poco, tampoco que parece nada. Bueno, nosotros nos planteamos con el plan de la patria en estos próximos cinco años en el objetivo número tres de la Venezuela potencia desarrollar un conjunto de proyectos de alianza con empresas internacionales para romper la dependencia en todo sentido en la producción industrial de nuestro país. Y ya nuestro ministro Manuel Fernández en estos días estuvimos conversando sobre la inversión en nanotecnología, en la robótica, bueno, y en el desarrollo de todo el conocimiento de nuestro país. Así que yo voy a firmar para refrendar y darle mayor nivel a este documento de la alianza con LG, este documento para que avance lo más pronto posible estas inversiones. Y yo le digo desde aquí a todos los empresarios internacionales y se lo digo a los empresarios nacionales también que quieren trabajar invertir usted decide si se viene a trabajar con el gobierno revolucionario o se va con Jorge Roy. Decida usted si se viene con el gobierno revolucionario y el poder económico que tiene esta patria o usted se va con la derecha fascista a sabotear la economía. Que cada quien se decida pues. Ya tenemos una historia, testimonios de esa historia. Hace unos días cumplimos 11 años del llamado paro petrolero que fue el sabotaje a toda la economía. y ya ustedes saben lo que somos capaces los revolucionarios los bolivarianos y chavistas de hacer para recuperar este país. Todo el que quiera trabajar bienvenido aquí está todo un equipo para trabajar. Eso si no nos vean caras de bobos ¿no? aquí no hay bobos aquí no hay ilusos inocentes aquí no hay gente engañable por el capital aquí hay revolucionarios socialistas que amamos esta patria y que la vamos a ver desarrollada en todos los sentidos y que somos capaces de entendernos para el trabajo con todo el que quiera trabajar. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer porque a veces hay burgueses que creen que porque tienen mucho capital cuando se reúnen con algunos de nuestros modestos compañeros que vienen de la clase trabajadora todos los ministros y ministras prácticamente yo diría todos ¿verdad? Todas todos ¿verdad? Todos vienen de hogares campesinos de hogares obreros de hogares de maestras maestros de hogares de clase media popular algunos hogares de emigrados ¿verdad? de España de Italia árabes italianos o sea aquí está Venezuela la conformación de la Venezuela que trabaja está aquí en este equipo de gobierno que quiero felicitarlo porque lo que hacen es trabajar trabajar ministros y ministros felicitaciones compatriotas y con honestidad hombres y mujeres honestos de esta patria entonces a veces se reúnen y como ven somos hombres honestos sencillos entonces algunos se pueden equivocar como pasó en estos días que Ricardo Molina fue a una reunión y había unos malencarados allí ustedes lo vieron ¿no? se pueden equivocar con nosotros quien nos sonría le sonreímos quien nos tienda la mano se la atendemos quien quiera trabajar trabajamos si usted no nos quiere en lo personal no nos quiera pues pero trabaje si no nos quiere en lo político algún día nos querrá estoy seguro que algún día nos querrá en lo político pero trabaje no saboteen el país no se dejen llevar por Jorge Roy por Fede Cámara por Lamut y por todo ese grupo de organizaciones perversas del mal usted quiere futuro venga para acá ¿qué futuro le puede dar Fede Cámaras Conce Comercio y Lamut a un empresario para no ir más allá la quiebra la amargura la amargura sin límite de plantearse todos los días acabar con algo y terminan acabados ellos mismos así que nosotros a todo el que quiera trabajar en nuestra Venezuela bienvenido bienvenida aquí va a tener un gobierno aquí está un gobierno nacional con un plan de la patria hasta el 2019 por lo menos para trabajar para trabajar yo lo he dicho y de repente yo dije que lo vamos a hacer el 9 de diciembre yo creo que es mejor el 10 porque la campaña es tan intensa que los que van a ganar por lo menos deberían tener unas horas para descansar un momentico y pensar pero de que la vamos a hacer la vamos a hacer son 337 alcaldes y alcaldesas ¿verdad? quizás en este salón no quepan y o los podemos convocar por fases ¿verdad vicepresidente? por regiones pudieran ser pero yo voy a convocar a un gran diálogo social a todos los alcaldes y alcaldesas que el pueblo elija el próximo domingo para leerles compañeros aquí está el plan estamos obligados a cumplirlo es ley de la república que no venga ahora un candidato alcalde a decir o un alcalde que vaya a elegir no, yo me voy a dedicar cuatro años a derrocar a Maduro porque tengan la seguridad de quien se ponga con eso yo tomaré acciones legales contundentes no me la voy a calar más que agarren cargos públicos creyendo que tienen patente de corzo para sabotear a un pueblo los alcaldes y las alcaldesas compatriotas que van a ser electos el próximo domingo es para trabajar y yo les tiendo mi mano desde ya a quienes van a ser favorecidos por el voto popular pero aquí tenemos miren es muy importante plan de la patria lo tenemos como dice la constitución aquí está los objetivos muy claros metodológicamente muy bien trabajados con sus metas con sus estrategias aquí está el plan de la patria el próximo domingo lo vamos a encartar por millones en toda la prensa nacional y regional del país para que todo nuestro país lo vaya saboreando degustando trabajando así que es muy importante para la estabilidad porque completaremos el próximo domingo vamos a completar la ecuación verdad la ecuación tiene cuatro componentes por lo menos profesor Giordani por lo menos cuatro cuatro actores para el gobierno del país para la prosperidad política económica y social del país para su estabilidad cuatro uno el poder popular que está allí fortaleciéndose que triste escuchar de los diputados de la derecha decir que no aprueban el plan de la patria porque el plan de la patria contempla el fortalecimiento de las comunas y consejos comunales y ellos no están de acuerdo con eso ajá oído al pueblo que a veces el pueblo no lo sabe no llega a toda la información pero la derecha se opuso a aprobar el plan de la patria porque el plan de la patria contiene el fortalecimiento del poder social del poder de los ciudadanos del poder de la comunidad del poder popular ese es el primer componente base de la ecuación poder popular mientras más poder popular exista organizado tendremos más democracia en Venezuela más democracia verdadera más fuerza tendrá la república segundo componente de la ecuación para los años que están por venir los próximos 4, 5, 6 años segundo componente la presidencia de la república el poder ejecutivo central ¿verdad? el poder ejecutivo central ya fue definido por nuestro pueblo y Nicolás Maduro será presidente por lo menos hasta el 2019 con este plan de la patria por lo menos que nadie se deje engañar digo un poquito más con el permiso de ustedes si alguien quisiera salir de mí constitucionalmente hablando pues con el favor de Dios y sus bendiciones tendré salud vida y tranquilidad para poder cumplir esta misión que me dejó el comandante Chávez en todos estos años si alguien quisiera salir de mí constitucionalmente tendría que en el año 2016 a mediados del 2016 tendrían que recoger firmas poner su huella en el capta huellas Pedro Pérez va poner su huella y queda registrado y recoger un porcentaje ¿cuánto es que es el porcentaje? un porcentaje de las firmas como contempla nuestra muy muy única e inédita democracia participativa y protagónica primera constitución del mundo que contempló el referéndum revocatorio para todos los cargos de elección pública ¿te acuerdas? compañero William de Arles como la derecha de entonces se opuso a que pusiéramos eso aquí ¿cuánto es que? 20% de las firmas del padrón electoral quiere decir unas 4 millones de firmas cerca de 4 millones para su momento 2016 tendrán que ir a firmar poner su huella y está bien si lograran el CNE registrar 4 millones de huellas iríamos a referéndum revocatorio y desde ya tengo la seguridad por la profundidad del despliegue de este plan de la patria que tendríamos una gran victoria en el 2016 y nos dejaría ya estabilizado para los años por venir ok estábamos hablando primer componente de la ecuación la base de la ecuación poder popular segundo componente el presidente poder ejecutivo nosotros administramos la hacienda pública todos los recursos de la patria ya con un sistema que dejó el comandante Chávez para invertir con gobierno de calle el método chavista de gobierno popular invertir en lo que el pueblo necesita que felicidad cuando fuimos para Miranda el domingo ver ya la inauguración de tremendo domo deportivo en Charayave que había sido abandonado por la gobernación y nosotros en tres meses en gobierno de calle emitimos la inversión una belleza ya le aprobé los recursos para la cancha de fútbol béisbol etcétera ver toda la vialidad que hemos inaugurado en el estado Miranda yo felicito al compañero protector de Miranda Elías Agua y a Jaime en el Trudy porque realmente han hecho un trabajo en equipo miren nosotros hemos inaugurado en gobierno de calle por lo eficiente del método de gobierno de calle hoy por hoy más de 600 obras de importancia para las comunidades de todo el país si nos pusiéramos aquí yo les podría leer una lista varias horas de obras que surgieron de la comunidad entonces segundo componente de la ecuación presidencia de la república poder ejecutivo tercer componente de la ecuación para gobernar mancomunadamente en paz y a favor de los intereses de las comunidades el poder regional los gobernadores ¿verdad? los gobernadores pruebas superadas hace un año tenemos gobernadores hasta el 2017 por lo menos y gobernadores con los cuales nos las llevamos muy bien salvo excepciones que no trabajan que no atienden sus estados salvo excepciones que no es el caso nombrarlos aquí porque este acto es muy bonito para empavarlo cuarto componente de la ecuación para gobernar los alcaldes entonces sería poder popular poder ejecutivo nacional poder ejecutivo regional y alcaldes y alcaldesas que es el reto complementario que llevamos para el próximo domingo el próximo domingo se va a completar y vamos a definir los alcaldes con los que voy a gobernar yo como presidente para el año 14 15 16 17 los alcaldes que yo le voy a ver la cara cuando vaya a gobierno de calle ya en el pueblo tal en la ciudad tal es ese alcalde o esa alcaldesa que va a aparecer para que trabajemos juntos y hagamos las obras construyamos las escuelas los ambulatorios la vialidad que necesita el pueblo de Venezuela las obras para el agua potable con los 16 mil millones que le aprobé al ministro hay que avanzar en el tema del agua para el pueblo así que nosotros el próximo domingo vamos a completar queridos compatriotas la ecuación perfecta para el gobierno perfecto que necesita Venezuela en los próximos 4 6 10 15 años una nueva fase de la revolución una fase de más madurez de más eficiencia de mayor trabajo productivo una nueva fase concentrada en el desarrollo económico de un nuevo modelo económico productivo para irlo concretando por fase por parte esa es la fase que yo convoco a Venezuela hoy con el plan de la patria en la mano yo convoco a toda Venezuela a que trabajemos unidos en paz sin sabotaje que cesen los sabotajes contra el pueblo contra la economía contra la vida del país y nosotros podamos convertir este plan de la patria en la carta de navegación hacia el futuro convirtamos el plan de la patria en la carta de navegación seguro hacia la paz la paz y la prosperidad de todos muchas gracias queridos compañeros diputados diputadas ministros y vamos a continuar pues con mucha fuerza hoy hemos recibido este plan de la patria y le podemos decir a nuestro comandante con la vista puesta al domingo 8 de diciembre día de la lealtad y del amor a Chávez y a la patria yo le puedo decir a ustedes compatriota Diosdado Cabello como se lo dije en privado cuando me entregó el plan de la patria comandante Hugo Chávez donde te encuentres misión cumplida el plan de la patria es ley de la república ahora vamos a las calles con el pueblo a hacerlo realidad a concretarlo muchas gracias queridos compatriotas buenas tardes a toda Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista muchas gracias buenas tardes esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de Venezuela Gracias por ver el video.